Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, a su amigo Jairo Larte. Este es su canal, con toda la info de la América de Cali. Suscríbete al canal, activa la campanita de YouTube. Recuerda dejarnos tu like en este video y compartir. Like como buen Mechitero. Bueno, muchachos. Sí, señores. El jugador que gusta en América, y no de ahora. No, 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 no. Desde hace mucho tiempo gusta este jugador en América. Desde hace mucho tiempo. Y lo ven con buenos ojos. Ojo, les voy a contar todo. La llegada del Polilla, creo yo, que tiene mucho de que se le ha ofrecido desde América, que pueda hacer un buen proyecto, que tenga un buen equipo. Porque recordemos que en algún momento él dijo que no volvería a la América mientras estuvieran los dueños actuales. Y en medio de todo eso, pues, esa es la expectativa que hay. Ver cómo se va a conformar este equipo de América 2024 segundo semestre. Un equipo que sí, en el primer semestre, llegaron como en camión. 12 o 13, 13 al final con Rivas, jugadores al equipo. Nosotros hicimos una evaluación de los refuerzos hace poco en uno de nuestros programas de Infomechita. Ustedes saben que todos los días a las seis y media estamos conectadísimos con ustedes. Hoy los esperamos, seis y media en punto, en esa cita. Y revisando, revisando, de esos 13 que llegaron, hermano, 5 podría decir uno que más o menos dieron la talla, con dos que sí creo que fueron refuerzos, como el caso de Graterol y Boca Negra. Otros tres que hay más o menos, pero de resto, se rajaron. Se rajaron. Se rajaron o porque se la pasaron mal lesionados o porque cuando jugaron no se vio mucho. ¿Cierto? Y en una de esas posiciones que considero, ustedes me ponen ahí, mechitaros, si están de acuerdo o no, que América necesita un refuerzo importante o refuerzos en plural, es en la de extrema. La de extrema. Sí, aparte de lo del delantero centro, que necesitamos un goleador, goleador. No un delantero que haga goles, sino un delantero que sea goleador y que en los momentos cruciales te haga goles. Igual los extremos, que aporten con goles. Porque el extremo que más hizo fue Barrios, que hizo tres, Cristian Barrios. Pero llevaba seis meses sin jugar. Sin jugar, perdón, no, sin anotar, me disculpa. Seis meses había completado desde aquel partido ante Pereira, en Pereira que ganamos, que había marcado. Entonces, si uno va a ver, Eduard López no cumplió, se terminó yendo. Valencia tampoco es que haya hecho la gran diferencia. Y si vemos los goles, tampoco, ni las asistencias. Michael Barrios igual. Entonces, cuando usted ve ese panorama, dice, oiga, aquí hay que reforzarse. Aquí hay que buscar un jugador que cambie esa rutina que se trae o esa tendencia con los extremos. Miren, en el semestre, 2023, segundo semestre, en el todos contra todos, cuando América acumuló buenos resultados, que al final en los cuadrangulares, eso, se perdió. Los extremos hacían goles. Estaba marcando Sarmiento, estaba marcando Cristian Barrios. Cierto, pero aquí no pasó esto en este semestre. Entonces, yo les contaba que una de las posiciones que están buscando, donde quieren reforzarse, precisamente es esa extrema. Y hay un jugador que, imagínense, nos tenemos que remontar, revisando, porque ustedes saben que acá se hace trabajo investigativo. Y en su momento, en 2022, desde Ecuador, cuando este jugador rescindía contrato con el Brighton de la Premier League, se hablaba desde área deportiva del Ecuador, medio muy importante allá, que el jugador llamaba la atención del América, que despertaba el interés de la Mechita en ese momento. Pasaba buen tiempo, ¿no? Ya dos años. En ese momento el jugador tenía 23 años. Y el jugador que gusta en América, que desde esa época gusta y gusta, y que viene haciendo una buena campaña, es este señor. Billy Arce, el ecuatoriano. 25 años, nacido en Esmeraldas, 1'77' de estatura. El jugador que juega como extremo izquierdo actualmente está en el 11 Caldas. En el 11 Caldas suma 18 partidos, 4 goles y 2 asistencias. De antemano, tiene mejores números que cualquier extremo de América en este semestre. De una vez. para los que van a empezar a decir, ¡Ah, pero cómo así ese jugador! Porque hay algunos que con toda razón pues no les gusta, está bien. Pero en números tiene mejores números que cualquiera de los extremos de América este semestre. En goles. Solo en goles tiene mejores números. ¿Ok? Y es un jugador que usted ahí mira y ha pasado pues por el Caldas, por el Pasto, por Peñarol de Uruguay, Independiente del Valle, Liga de Quito, ¿cierto? Barcelona-Ecuador, Emelec, Extremadura-España y pues que es de las canteras de Independiente del Valle. Ojo a eso, ¿no? De hecho, su mejor, su mejor año fue en Independiente del Valle donde llegó a marcar 12 goles en el 2017. Muy joven. Y eso hizo también que el Brighton se interesara en él. Lo estuvo prestando todo eso. Y tiene unos números interesantes. Ahora, decimos, gusta. ¿Qué pasa? Que este jugador, ojo a lo que les voy a decir, hay varios equipos del fútbol colombiano interesados. No es solo América. También está el Cali, por ejemplo. Además de eso, hace poco, más o menos una semana y media, se conoció que el Medellín está hablando con él. ¿Qué facilitaría la negociación? Que tiene contrato con el Once Calda hasta junio y no hay oferta formal de renovación, saldría libre. Puede jugar por los dos extremos, por izquierda o por derecha. y si uno también mira sus números de carrera, pues en 180 juegos ha marcado 32 goles. Es un jugador que ha gustado en América, como les digo, desde hace dos años, joven, con proyección y ahí está el tema. Gusta, no he dicho hablaron con él, ya lo tienen arreglado, no. ¿Qué les parece esa opción? A mí personalmente me parece que es un jugador que podría dar. Bien llevado y todo. Me gusta su juego, es muy veloz, pero no es un extremo débil, también tiene buena potencia y no sé, me gustaría verlo en América, pero lo leo a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Ok? Recuerden, muchachos, que todo lo que quieran indumentaria deportiva, la que tienen los muchachos ahí del aguante, cualquiera de esas camisetas la encuentran en Farisports y también plataformas de entretenimiento con la IPTV que te trae el fútbol colombiano, series, películas de todas las demás plataformas, estrenos de cine, escriban al 320, perdón, al 304, 143, 93, 57, ustedes dicen que van de la Mechita y tendrán sorpresas, tienen todo, la camiseta que quieran, del equipo que quieran, ni siquiera la del Madrid, la del Borussia, cualquiera, de selecciones, aprovechen. Y no olviden que si quieren pautar aquí en nuestro canal pueden escribir al 320-492-5458 para que su emprendimiento, su producto y su servicio venda más, tenemos los mejores planes y también vas a aparecer en Facebook, Twitter, Instagram, en todas nuestras redes. Los leo, si les gustó el video dejen su like, si no hay like no hay problema, suscríbanse, compartan y hasta pronto.